Este es Siloé Siri TV para el mundo entero en la recocha al Barbie Ortiz, aquí en el Pascualito, en Siloé Cali, Colombia, Suramérica. Hoy miércoles 10 de julio, mi día y madre. Aroma de gol para los verdes, al Marco, al Marco, al Marco, al Marco, al Marco. Uh, se la van a perder, se la van a perder, uh, al Marco gol. Uh, lo sacó el arquero. Se lo sacó el arquero. Silo de Siri TV para el mundo entero en la recocha al Barbie Ortiz, acá en Siloé Cali, Colombia, Suramérica. Se lo comieron los verdes. Este es Silo de Siri TV para el mundo entero. Otra vez contra el golpe de los verdes. Si lo voy a decir, te ve para el mundo entero. Marco la coge del arquero. Tiro libre a favor de los verdes. Silo de Siri TV para el mundo entero. Tiro peligroso a Jardero Verdes. Tiro peligroso a Jardero Verdes. Aroma de gol para los verdes en este momento. Este sí lo es Silo de Siri TV para el mundo entero. Aroma de gol. Vamos a ver qué pasa. Vamos a pararlo pues para que... Vamos a pararlo pues para que... Vamos a pararlo pues para que... Gracias.